El increíble mundo de Golbal 2002 presenta Eeeh, Kaiju es castigado, ya tiene más temporadas Y a ver, no, dele cualquier cosa Kaiju estás castigado por 123, 45, 68, 89, 66, 6, 0, 6, 9, 0, 7, 38, 21, 22, 23 días Vete a tu a tu cuarto y ya no te vuelvo a perdonar más No puedo creer que pusiste más temporadas de Kaiju es castigado Ya es todo, estás castigado por 30 días y vete a tu cuarto y no vas a ir a la plaza Las Américas